Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de lo que ha revelado las oficinas de inteligencia de Brasil, señoras y señores es algo que yo vuelvo y repito, he estado diciendo que hay que tener mucho cuidado con el loco de Miraflores y con su séquito de criminales, porque vuelvo y repito, hay gente que menosprecia y se burla y dice esta gente no tiene cómo, no son capaces, pero yo recuerdo lo que le hicieron a nuestros hermanos colombianos cuando lo de la sierra de la frontera, que mandaron a pintar las paredes, que mandaron a los grupos colectivos a sacar a los colombianos de Ureña, de San Antonio, del Táchira, de toda la frontera, a dividir familias yo recuerdo esa locura este caso puede ser algo similar yo sé que muchos piensan y se burlan de que Nicolás Maduro quizás no la tiene en el puesto, quizás pero hay que sopesar aquí ¿qué es lo que a ellos les interesa más? a ellos les interesa un conflicto, sea como sea así prendan un triqui-traqui, así lancen un mortero, así lancen un matasuegra, como lo quieran llamar un tumbasuegra, un... bueno, un juego pirotécnico, ¿sí? a ellos les interesa entrar en conflicto para automáticamente decretar el estado de emergencia nacional y el estado de excepción por dos o tres años, punto eso es lo que ellos andan buscando ese es el juego sin embargo, la inteligencia de Brasil los grupos de inteligencia de Brasil han activado una defensa interna, territorial porque ellos le tienen miedo a la reacción que va a tener Venezuela con Guyana y Guyana con Venezuela uno de los conflictos latentes más ignorados del mundo acaba de llegar a su punto de ebullición sobre todo después del día de ayer cuando la Corte Internacional de Justicia le dijo a Nicolás que ni se le ocurriera anexarse el estado número 25 y hemos visto como Delcy Rodríguez, el psiquiatra Loco y otros han empezado a reaccionar a esas palabras de la Corte Internacional de Justicia incluyendo al mismísimo Bobo de Cúcuta Nicolás Maduro Moros cuando Brasil anunció las acciones defensivas intensificadas en otras palabras, ellos también van a concentrar tropas y blindados están escuchando bien Brasil va a concentrar tropas y blindados a lo largo de su frontera norte para repeler cualquier ataque que se dé entre Guyana y Venezuela cualquier confrontación que pudiera darse de un lado hacia el otro van a tener un equipo para repeler esta concentración el ministro de la defensa de Brasil dijo que han estado monitoreando la situación en Guyana y que ha decidido que es necesario colocar presencia militar allí los funcionarios de inteligencia brasileños creen que una invasión venezolana es algo que se va a dar que es inminente aunque no han publicado pruebas para llegar a esta conclusión lo que está en juego en una región ubicada entre Venezuela y Guyana conocida como el Esequibo por el nombre principal del río que la atraviesa con una extensión de más de 61.000 villas cuadradas el Esequibo cubre casi dos tercios del territorio de Guyana por Venezuela está reclamándola actualmente todo el área como su propiedad más de dos tercios échenle pluma en resumen Venezuela argumenta que sus fronteras históricas se extendían hasta el río Esequibo pero que la tierra le fue arrebatada durante la era colonial británica el gobierno estadounidense de la década 1890 creía que Venezuela tenía un reclamo legítimo que debía resolverse mediante el arbitraje los británicos se resistieron a la idea y pensaron que aún más territorio debería pertenecer a la Guyana británica pero finalmente aceptaron permitir que una comisión de límites organizada por el Congreso de los Estados Unidos resolviera la cuestión la comisión rechazó las reclamaciones más amplias de Gran Bretaña pero dejó la mayor parte del Esequibo dentro de las fronteras de Guyana el asunto fue considerado en su momento como la primera gran demostración estadounidense del poder global quiso la suerte que la región del Esequibo sea extremadamente valiosa los británicos querían su oro pero exploraciones posteriores revelaron que la tierra es un verdadero hiperalmacén de minerales útiles incluyendo cobre, hierro, níquel tunzeno bauzita y todos los elementos de la tabla periódica están en ese sector todos los elementos de la tabla periódica repito están en esa zona las colinas también están salpicadas de diamantes en la década del 2000 los exploradores marinos encontraron petróleo hay 46 campos petroleros conocidos en la región cuatro de ellos apenas fueron descubiertos el año pasado los geólogos creen que las reservas totales de petróleo podrían superar los 11 mil millones de barriles los árboles también son valiosísimos el domingo Venezuela planea celebrar un referendo para con ese referendo apoderarse de toda la región del Esequibo y convertirla automáticamente en el estado número 25 de Venezuela que se va a llamar el estado de la Guayana Esequiba el dictador y criminal NARCO traficante Nicolás Maduro Moros colombiano que regenta Venezuela gracias a las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Burribarianas ha movilizado a su régimen socialista para lograr la aprobación de dicho referendo Guyana le ha pedido a la Corte Internacional de Justicia que intervenga y detenga dicho referéndum que considera en ejercicio una anexión forzosa la Corte Internacional de Justicia deberá dictar su fallo este viernes bueno ya lo dictó para el momento en que se hizo esta noticia o este informe ya se dictó el fallo y el fallo es que se le da la orden a Nicolás Maduro y al régimen de no anexar de no ocurrirsele anexar el estado número 25 una vez se tenga los resultados que ya todo el mundo sabe cuáles son los resultados los residentes indígenas de Esequibo temen que Venezuela los vaya a invadir también están los Esequibanos que no son indígenas pero que son personas que han hecho vida allí se habla de una población de 125 mil personas si todavía no has visto el video de cómo es vivir en la zona en reclamación en mi canal de Mundo en Evolución tengo algo sobre ese tema si te interesa te recomiendo que vayas y lo veas y cuando suba este video te voy a dejar en el primer comentario un enlace por si quieres ir a ver el video de cómo viven allí en la zona de reclamación tanto los venezolanos como los guyaneses que están haciendo vida allí estamos hablando y repito de 125 mil personas a las que lunes a las que lunes van a tener la noticia de que son territorio venezolano y de ahí que venga lo que tenga que venir el gobierno sólo viene cuando quiere nuestros votos ahora bien existe esta disputa nadie está aquí para decirnos estos son los problemas esto puede llegar preparémonos para ello estamos negociando esperemos lo mejor nadie viene a decirnos eso así se quejó este miércoles es el líder indígena ese equipo Michael Williams con la agencia de noticias Associated Press él dice que Guyana pues obviamente cumple como gobierno en ese sentido de que ellos tienen educación tienen medicaturas tienen tienen todo pero realmente ellos no se hacen presentes sino sólo cuando necesitan votos ahora va a llegar Venezuela a decir nosotros somos los que mandamos aquí uy esto se va a poner candela y por eso las agencias de Brasil están tomando precauciones y el ministro de la defensa de Brasil ha ordenado proteger toda la frontera que limita entre Venezuela y Guyana porque creen que van a haber reacciones de lado y lado Estados Unidos está apoyando a Guyana hemos visto también la provocación por parte del vicepresidente de Guyana de Barra Yadio quien ha anunciado a Voz Populi que ya está allí presente la gente del Pentágono y que van a instalar bases militares y no solamente va a estar Estados Unidos respaldándolos sino también está la comunidad la Commonwealth está presente la CARICOM entre las cuales hace parte Cuba y hace parte de los países amigos de Nicolás Maduro que están presentes allí apoyando a Guyana señoras y señores esto pica fuerte pica y se extiende atentos con todo lo que va a pasar vuelvo y repito los grupos de inteligencia de Brasil están enviando una alerta y están tomando precauciones en la zona hasta aquí te dejo la noticia vuelvo y repito estamos a horas a horas de que algo ocurra no menosprecien al bobo de Cúcuta porque a él le conviene esto lo repito así sea una simple cachetada que se zampen de lado y lado es suficiente para ellos suspender las elecciones por dos o tres años se van a acordar de mí bueno me despido un abrazo rompecostillas no olviden visitar autodidactamillonarios.com si quieres mejorar tu economía mejorar tus ingresos y te recuerdo que te voy a dejar un enlace en el primer comentario por si deseas visitar el video de cómo se vive en la zona en reclamación bien me despido hasta la próxima bendiciones de cómo se vive en la zona en la zona en la zona